Informativo Omega. Periodismo investigativo. El fiscal Francisco Barbosa no se guardó nada y le cantó la tabla al presidente Gustavo Petro. Afirma, la población está sometida al vejamen de criminales. El funcionario aseguró que las instituciones no son el enemigo del gobierno. Desde el Congreso Nacional de Comerciantes e Empresarios de Fenalco, el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, aseguró que la única forma de transformar la nación es construyendo sin estigmatización, lo cual no será posible si se sigue dividiendo a la sociedad. Ante esta situación, el fiscal le envió un mensaje al presidente Petro para que asuma su cargo con responsabilidad y no vea a las instituciones, en especial a la fiscalía, como sus enemigos. Afirma, parece que el enemigo del gobierno y del presidente son las instituciones que él mismo representa. Yo creo que hay que asumir los cargos con las responsabilidades. Asimismo aseguró, la manera de transformar una nación se da por la institucionalidad, se da por la construcción, no se da por la estigmatización, no se construye una sociedad dividiéndola. Uno construye una sociedad reconociendo todo lo que se ha hecho para poder avanzar. Por otra parte, al hablar de la seguridad en el país, fue enfático en decir, la población está sometida a la criminalidad. Estamos ante un gobierno que no le da garantías de seguridad a la comunidad del Cauca ni Catatumbo, que continúa diciendo, ¿qué garantías de seguridad va a haber cuando las disidencias son las que lideran estas propuestas? Reiteró que en la actualidad el país está viviendo un debate donde las instituciones están en juego y se está sufriendo una grave crisis de confianza sin precedentes. Reiteró que en la actualidad el país está viviendo un debate donde las instituciones están en juego. Reiteró que en la actualidad el país está viviendo un debate donde las instituciones están en juego.